De las cosas que más dudas nos planteáis es con el tema de los suelos de cocinas y baños, porque efectivamente hay una gran corriente en el mundo de la decoración para poder tener suelos y baños con una pisada muy confortable al estilo de salón, es decir, con suelos que tengan aspecto de madera. Y, efectivamente, hasta ahora teníamos muchos problemas durante años porque los laminados van mejorando un poco pero no acaba de ser un suelo que se pueda poner con confianza en ese tipo de habitaciones. Así que nos hemos planteado hacer una instalación de suelo y esta vez sí hacerlo real, porque ya hemos hablado más veces del suelo de vinilo pero nunca nos habíamos planteado cuáles son las dificultades reales que nos encontramos cuando tenemos que estar trabajando levantando alturas, con los muebles de cocina, con los electrodomésticos, etcétera. Así que, en este tutorial, vamos a hacer un repaso de cómo elegimos el suelo, de qué grosor, qué posibilidades hay y demás. El tema de los rodapiés, que también es importante, y vamos a ver también cómo salvamos las dificultades reales que se plantean cuando nos ponemos a instalar este tipo de suelos en una cocina. ¿Cómo afrontamos entonces este cambio de suelo en la cocina? Nosotros, para hacerlo, hemos querido seguir los pasos normales que puede seguir cualquier brico crack en cualquier parte del mundo que es empezar por mirar a ver lo que hay online. Así que nosotros nos hemos ido a esta marca, Nistep, porque nos ha parecido muy interesante tanto por la oferta que tiene en suelos y rodapiés como porque nos parece un buen producto en cuanto a calidad y en cuanto a precio. El servicio nos ha funcionado muy bien así que, por esa parte, digamos, estamos contentos con lo que hemos elegido. Tienes, por supuesto, distintas gamas en color para elegir aquella que más se adecue. Algo importante que nos preguntáis mucho, ¿conviene elegir un suelo que tenga más resistencia a la pisada? Irnos a un suelo comercial. Yo te diría, en principio, el suelo que nosotros hemos puesto, que es un suelo directamente para casa, con 5 milímetros, tiene una capa de desgaste de sobra para la vida normal. Piensa que esos suelos, por ejemplo, en este caso, en su instalación en casa tiene 30 años de garantía, porque esos suelos realmente no van a morir por la pisada. Esto no va a ser dificultad, morirán por el aburrimiento que tengamos de que mañana va otro tipo de suelo y querremos cambiarlo. Y, además, si ponemos un suelo comercial, que es otra posibilidad que tenemos, que son suelos de más resistencia, tienen 7 milímetros y los 7 milímetros, quieras que no, a la hora de instalar una cocina, nos incomodan más. Porque cuanto más subamos el suelo, más tenemos que jugar con que los electrodomésticos se ajusten con más dificultad, con que tenemos que recortar más las puertas, etcétera, con lo cual mejor nos quedamos en 5 que funcionan perfectamente. Este tipo de lamas se instalan exactamente igual en clic que los suelos laminados. Es de muy fácil instalación. Sencillamente apoyamos en la lengüeta el machiembrado y lo dejamos caer. Es un suelo muy resistente al golpeo y al pisado. Incluso cuando se utilizan zapatos finos de tacón. Ese suelo nixtep que hemos instalado nosotros es 100% hidrófugo. Para hacer la prueba, lo que hemos hecho ha sido mantenerlo durante 12 horas totalmente cubierto de agua en la zona de las juntas. Hemos tirado un cordón de silicona para poder hacerlo como un receptáculo de agua, lo hemos inundado y lo hemos dejado. Una vez que hemos retirado el agua, hemos comprobado el estado de las juntas. En el caso de este suelo nixtep de vinilo, como la base que tiene es un PVC con polvo cerámico, vemos que realmente está absolutamente inerte al efecto del agua. Una vez que seca, sigue siendo el mismo material exactamente. Hemos hecho la misma prueba con suelo laminado, que también lo hemos inundado y hemos seguido exactamente el mismo procedimiento. Cuando lo desmontamos, efectivamente vemos que la base que queda en el suelo, el machimbrado que tiene en la base, está mojado. Esto, habitualmente, para todos los que alguna vez habéis tenido alguna inundación en casa, lo conocéis muy bien. Cuando se mojan los suelos de este tipo, una vez que secan, generalmente la madera se quede inflamada y es muy normal que haya roturas que hacen que salte el parqué, que se queden levantadas las lamas. Esta es la razón por la cual estos suelos de vinilo están indicados para cocinas y para baños, porque no nos preocupa el que en un momento dado pueda caer agua encima de ellos. Para hacer el replanteo de la colocación de las lamas en la cocina, lo primero vamos a fijarnos en el suelo. Nosotros tenemos la suerte de que, como tiene baldosas, vemos perfectamente que todas las paredes van bastante bien escuadradas. Tenemos una especie de cuadrícula que nos ayuda a ver por dónde vamos a instalar. Precaución. Siempre, cuando vamos a instalar, vamos a medir la anchura que tienen las lamas y a calcular entre paredes si vamos a llegar con una lama completa al final o no, porque en ocasiones podemos encontrarnos con que nos quede una lama muy debilitada. En este caso vemos que nuestro ancho de lama es de 18,2 milímetros. En nuestro caso tampoco tenemos mayor dificultad porque empezaremos la instalación por el lado de la pared y llegaremos a la zona de los muebles de enfrente donde siempre podemos jugar de alguna manera para mejorar la resistencia que tenga allí la lama final. Nunca podemos dejar lamas demasiado estrechas porque no tendrían entonces resistencia y se partiría el macho sembrado a la hora de pisar. Vamos a preparar entonces la cocina para la instalación. Vamos a retirar el frigorífico y el lavavajillas, que son espacios que tenemos que dejar libres. Despegamos el perfil de transición para ver hasta dónde nos llega el suelo antiguo y ver así cómo hacemos el encuentro con la puerta. Quitamos también el tope, el retenedor de la puerta, que es adhesivo. Limpiamos bien los restos de adhesivo que nos haya dejado el tope y el perfil de transición. En nuestro replanteo tenemos que empezar por considerar que la lama que se encuentra con el suelo del pasillo tiene que pasar en parte por debajo de la puerta para que de esta manera hagamos la unión perfectamente. Así que vamos a empezar por hacer un espacio por debajo de las molduras de la puerta para que nosotros podamos introducir la lama y hacer este encuentro. La altura que le vamos a dar al corte corresponde al espesor del aislante más la de la propia lama. Así que lo apoyamos en el suelo y, con el serrucho, vamos cortando la parte inferior de las molduras. El remate para sacar la pieza de debajo lo haremos con ayuda de un formón. Presentamos la lama y vemos que para que la lama nos llegue hasta la línea del pasillo tendremos que cortarle unos centímetros, que es lo que se va a introducir por debajo de la puerta. Esa medida se la tendremos que quitar por lo tanto al resto de la lama y a toda la fila completa para que puedan apoyarse en la pared. A esa medida de profundidad de la lama tenemos que añadirle además la junta de separación que necesitamos tener entre las lamas y la pared. Para instalar vamos a empezar por poner el aislante. El aislante es imprescindible porque nos va a hacer más mullida la pisada, además de contribuir también al aislamiento térmico y acústico en el suelo. Lo ponemos siempre en perpendicular a la dirección que vayan a llevar las lamas. Cortamos las medidas y lo vamos colocando hasta llegar a las paredes. Este tipo de aislante no se pone remontando a la pared. Los aislantes más recomendables para este tipo de suelo son las bases aislantes de caucho. Nosotros instalamos una lámina antiimpacto de 2 milímetros de espesor. No solapamos los encuentros entre las distintas tiras para no aumentar la altura, sino que directamente las colocamos paralelas y las encintamos. Existen también bases aislantes con fil antihumedad. En este caso, al tratarse de un suelo hidrófugo, no hace falta ponerlo. En los huecos donde no podemos llegar de manera natural con el rollo de la aislante, cortamos las tiras que sean precisas para adaptarla a los espacios y cubrir la totalidad del suelo. Luego también los encintamos. Una vez que tenemos ya hecho el paso por debajo de la puerta, vamos a ver en qué posición ponemos la lama. En nuestro caso, por la modulación que podemos darle, partimos de una lama completa y ponemos esta donde corresponde. Si no fuera así, iríamos partiendo de una modulación distinta, de manera que cuando lleguemos a la puerta siempre tengamos ahí la lama completa. Es un ejercicio muy sencillo. Tenemos que robarle a esta lama un pequeño espacio para poder introducirla por debajo haciendo un cajeado de manera que llegue hasta el suelo. Esta medida del cajeado abajo de la puerta es la que vamos a quitarle en los lados a esta lama y a todas sus compañeras para que de esta manera puedan ir apoyadas contra la pared. Recuerda siempre quitarle unos milímetros más para que de esta manera nos dejen una junta perimetral perfecta a lo largo de toda la hilera. Para el cajeado, utilizamos una caladora. Para hacer más fácil el trabajo, es mejor utilizar unos sargentos que nos sujeten bien a la lama. Y para los cortes longitudinales, lo hacemos directamente con el cúter. Hay que dar unas cuantas pasadas. Para los cortes largos, podemos utilizar otra lama como regla para trazar con el cúter. Vamos ya a colocar las lamas. Primero, pasamos y encajamos la lama de la puerta para comprobar que está correctamente hecho el corte. Y ahora, a continuación, ya vamos a machembrar las de la izquierda y la derecha para tener de esta forma la fila completa. Ves que tenemos aquí una moldura que corresponde a la zona del frigorífico. Nosotros podemos o bien desmontar la moldura y recortarla por la parte inferior o, como en este caso está sujeto de una manera un poco complicada, lo que vamos a hacer directamente es hacer un pequeño cajeado en la moldura. Luego ya haremos el encuentro exactamente igual con un trocito de rodapié. Ponemos las cuñas para ir manteniendo la junta perimetral de separación. Esta hay que respetarla en todos los espacios de la cocina. Aunque sea un material con una dilatación inferior a lo habitual, siempre hay que respetarla. Al colocar la segunda fila tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que desplazar las juntas al menos unos 30 centímetros para que de esa manera tenga más consistencia el suelo. Hay quien directamente aprovecha lo que sobra del corte de la primera fila, arranca así la segunda y va aprovechando de esta manera al máximo el material. Esto es posible en ocasiones, siempre y cuando los cortes finales no sean demasiado pequeños, como es en nuestro caso. Nosotros, además, vamos a intentar que al colocar la segunda fila con las juntas desplazadas vaya quedando una imagen más armoniosa del suelo y que hicieran de esta manera las filas impares entre sí y las pares entre sí. Vamos cortando las lamas con el cúter y con la escuadra, respetando esta disposición. A la hora de cortar con el cúter es importante que sujetes bien la regla, que tengas el cúter bien vertical y que des varias pasadas justo siempre en el mismo sitio. De esta manera el corte es rápido y sencillo. En los casos donde podamos tener dificultades para levantar la lama y hacer el clic, podemos ayudarnos con un tiralamas y un martillo para que de esta manera podamos aproximar un poquito más la posición y evitar que nos queden las juntas abiertas. El tiralamas lo utilizamos siempre poniendo la parte corta en la lama y no lo ponemos en el machembrado, sino directamente en la placa. Es ahí donde tenemos que trabajar para empujarlo. Una de las características que diferencia este tipo de lamas de las de suelo laminado es lo fácil que resulta el corte. Ves que lo hacemos con la ayuda del cúter. La regla, damos unas pocas pasadas, lo llevamos hasta el extremo justo donde se produce el corte al borde de la mesa y ahí lo ponzamos. Fíjate siempre que al hacer la colocación arrancamos desde la izquierda y vamos dejando el machembrado visto en la parte inferior y a la derecha. De esta manera, cuando hagan los cortes, ten en cuenta siempre esta posición. Ves que el procedimiento de machembrar es muy sencillo. Consiste sencillamente en poner un pequeño ángulo de unos 30 grados colocando bien toda la junta a lo largo y vamos cerrando los encuentros. Esta modulación que hemos elegido impide, en algunos puntos, que las lamas lleguen claramente hasta las patas de los muebles. Esto no tiene mayor dificultad porque, lógicamente, tenemos que poner luego el zócalo y, si es necesario, podemos avanzar un poquito el zócalo para que cubra perfectamente estos encuentros. ¡Suscríbete! Aquí llegamos a la moldura de lavavajillas. En este caso, lo más fácil es desmontarla y vamos a recortarle por debajo los 7 milímetros que necesitamos para que nos pase el suelo. ¿Has visto que nosotros hasta aquí hemos venido, felizmente, cortando y poniendo lamas sin ninguna limitación y sin ningún problema? El problema generalmente se plantea siempre cuando llegamos al lado contrario de la habitación. Nosotros, ¿te acuerdas que al principio habíamos medido el ancho? Y habíamos dicho, bueno, en nuestro caso no tenemos mucha dificultad. Efectivamente, porque ves que en el espacio que nos queda entre la última fila que hemos colocado de lamas y las patas de los muebles hay una distancia muy pequeña. Nosotros ahí, lógicamente, tenemos que tener cuidado porque nos está dando unos 3,5-4 centímetros y medio de anchura y eso es muy escaso para poder poner una lama. Es verdad que no vamos a estar pisando ahí continuamente, pero sí que es cierto que cuando estoy cocinando, por ejemplo, meto los pies casi hasta el zócalo del mueble y ahí sí que estoy haciendo una cierta presión. En nuestro caso, lo que hemos decidido para evitar que esté debilitada toda esta hilera es hacer unos cajeados para que la lama esté pasando entre las patas de los muebles. Como ves, hemos hecho varios cajeados. La manera más rápida de trabajar con ellos es que los cortes perpendiculares los hacemos con la caladora y los longitudinales con el cúter y luego directamente los vamos tronzando. También, por supuesto, podemos hacer completamente los cortes, también los longitudinales, con la caladora. Eso es lo que tú prefieras a la hora de trabajar. De esta manera, esta última lama nos queda perfectamente asentada. Si estás haciendo una instalación donde no tienes un recurso de este tipo, es donde te decía, ahora lo vas a entender mejor, que cuando estamos haciendo el replanteo es importante que tengamos en cuenta siempre las anchuras de las lamas, porque, cuando llegamos a una zona muy estrecha, esto tiene un pequeño problema de estar debilitado. Generalmente, lo que se hace es repartir la distancia entre la primera lama y la última. Si cortamos un poco de cada una, de esta manera seguimos teniendo consistencia suficiente. En nuestro caso, como te digo, al tener esa posibilidad de estar ampliando el espacio entre las patas de los muebles, no nos hace falta este cálculo. Lógicamente, el lavavajillas, como hemos hecho con el frigorífico, tiene que ir completamente cubierto por debajo con el suelo, porque, de lo contrario, se quedaría inclinado. Así que vamos a completar la colocación de las piezas que necesitamos para todo el espacio de lavavajillas. En nuestro caso, tenemos retales suficientes para ir haciendo esta colocación, que no tiene que ser muy exacta. Si hemos elegido cuidadosamente el suelo para que soporte la humedad, en este caso ya has visto que este suelo tiene una base de PVC con polvo cerámico. Es la última generación en este tipo de suelos que los hace prácticamente indestructibles, por lo menos con el agua. Bueno, pues con el mismo criterio también tenemos que elegir un rodapié que vaya en consonancia. En el caso de los que tienen X-TEP, que le hemos pedido que nos mandara unos cuantos porque queríamos ver distintos modelos y poder, de esta manera, explicarte cuáles son las diferencias que hay entre unos y otros, básicamente, con respecto a la composición, en todos los casos son poliestireno expandido, aunque son productos que se hacen a partir de reticlado. Pero, efectivamente, el material es este, con lo cual no hay ningún problema con el agua. Tiene una cubierta de un recubrimiento de PVC, una lámina de PVC que le da la dureza y le da este acabado final. ¿Qué criterio seguimos para elegirlo? Pues, básicamente, el primero es la altura que queremos tener de rodapié. Hay rodapiés de distintas alturas que dependen un poco del aspecto decorativo, de la altura de los techos, criterio que, básicamente, vamos a elegir en función de esto, de lo que más nos guste. Pero es verdad que, además, también tenemos distintos espesores porque este espesor final nos sirve para, en algunos casos, meter instalaciones por debajo. Cuando quiero pasar, por ejemplo, algún tipo de cable, me permite hacerlo. Me da un poquito más de margen si voy un poquito a gusto también con la colocación de las lamas para que me cubra más espacio. Y, en algunos casos, por ejemplo, aquí tenemos uno de 22 milímetros, que es este, que lo que tiene es, voy a ponerlo así para que lo veas bien de perfil, esta hendidura que nos permitiría no solamente pasar a instalación, sino incluso esos pequeños rodapiés cerámicos antiguos que puede haber en una cocina, que quede cubierto y que no tengamos que arrancarlo con la dificultad que eso conlleva a veces de hacer una pequeña obra o lo que sea. Entonces, siempre, cuando hacemos la elección de rodapié, vamos a tener en cuenta estos criterios y, sobre todo, fijarnos bien en que la medida de espesor nos cubre perfectamente lo que estamos nosotros necesitando cubrir en la finalización de las lamas. Los perfiles de transición y de desnivel van también a juego con el suelo. Los rodapiés podemos cortarlos con la misma caladora y, para ponernos en la pared, los pegamos directamente. ¿Has visto que hemos salvado con esto todos los elementos que había en la cocina y no nos ha perjudicado para nada el crecimiento en altura? El encuentro en la puerta lo salvamos con el perfil de desnivel y, únicamente, nos vamos a encontrar con que la propia puerta habrá que cepillarla y, en el caso de los zócalos que van por debajo del mueble, sí que tenemos que darles un pequeño corte justo para que quepa debajo también el suelo. Así que vamos a cortar estos zócalos quitándoles 7 milímetros de uno de los lados. Nosotros vamos a trazarle 5 milímetros aquí en la marca y vamos a cortarle por la parte exterior de esta marca para darle los 7 que necesita. Bueno, creo que con esto hemos hecho un repaso completo, tanto a la elección correcta de los materiales que necesitamos, que eso es muy importante, sobre todo si queremos tener garantía de que vamos a tener suelos que nos duren tantos años como nos indica el fabricante, y lo segundo, el ver cómo resolvemos esos clásicos incidentes que tenemos cuando tenemos que trabajar a la hora de poner suelos en la cocina, que esto es inevitable y que, con estas pistas que te hemos dado, yo creo que vas a poder solucionarlo con toda la facilidad del mundo. Así que esperamos habernos ganado tu like, que te suscribas al canal si no lo estás todavía, acuérdate de dar a la campanita para recibir notificaciones y, por supuesto, comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el bricolaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!